Hoy día estamos aquí para revisar una instalación que fue diseñada, construida e instalada para la Vendimia 2018. Esta es una instalación que recibe solamente uva blanca, para ser primero recepcionada por un lagar de Vendimia, luego despalillada, finalmente pasa directamente a las prensas neumáticas, pasando el jugo a los estanques y desechando todo el orujo a través de nuestros tornillos sin fin. Este es un patio de recepción que permite operar 60.000 kilos por hora y la gracia que tiene es que está bastante cerca de la zona de producción de uva, lo que nos permite acortar los tiempos de proceso, permitiendo mejorar la calidad del producto final. Estoy a cargo del desarrollo comercial de la marca Bookcher Vaseline en el mercado sudamericano y estoy ubicado físicamente en la ciudad de Santiago, en Chile, donde además de la actividad comercial tenemos la particularidad de disponer de una filial de producción, única filial de producción fuera de Francia. Hemos visto el interés de poder armar una unidad de producción que permitiese integrar los equipos fabricados en Francia con la integración dentro de un entorno vitimínico chileno y sudamericano. Somos líderes efectivamente mundial y en América del Sur bastante presente. En América del Sur estamos en Chile, obviamente, efectivamente a través de nuestra filial, pero también a través de concesionarios presentes en Argentina, Uruguay y Brasil. Y nuestra actividad desde Chile permite coordinar también las actividades en Bolivia, en Perú y en los países donde nos requieren América del Sur. El aporte nuestro hoy día consiste en aportar soluciones. Los clientes cada día nos solicitan no venderle un equipo, sino más bien un conjunto y un proceso. La postventa para nosotros ha sido y será siempre uno de los elementos más importantes. La tecnología Bujer es una tecnología de punta. Invertimos cada año en muchas investigaciones, de tal forma a mantenernos como líderes del mercado. En base a eso, en todos los países donde nos estamos instalados, hemos instalado en primera instancia un servicio técnico capaz de atender los equipos nuestros. Desde hace unos años atrás, gracias a los concesionarios con los cuales contamos en América del Sur, estamos empezando a desarrollar desde Chile exportación de equipamiento en Argentina, en Brasil, en Uruguay, Bolivia o los demás países de América del Sur. Cada día, nuestra organización permite proyectar nuestra propuesta chilena a los demás países de América del Sur. Es el objetivo de mañana y esperamos que lo podamos realizar y que podamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Esta planta nos permitió trabajar de la mano con el cliente, escuchando todo a su requerimiento, buscando ofrecer la mejor solución posible que nos permitiera trabajar con un producto final, que es lo importante, de la mejor calidad posible. Nosotros podemos realizar todo este tipo de diseños a pedido de los clientes, ya que contamos con una vasta experiencia de más de 10 años haciendo este tipo de plantas productivas. Cada cliente tiene sus propios requerimientos, trabaja en distintas zonas geográficas, con distintos tipos de uvas, distintos campos. Gran parte de los equipos que nosotros suministramos al cliente son primera vez que son diseñados, ya que tienen un diseño especialmente a la medida para el cliente. Nosotros en Butcher Valley en Sudamérica estamos listos para desarrollar y continuar desarrollando proyectos de recepción vitivinícola en toda Sudamérica.